A continuación, se expondrá sobre el fosfato Bioar, el referente natural orgánico para una agricultura sustentable. Presenta el doctor Roberto Bassi, con 30 años de experiencia en el rubro de fertilizantes con dedicación exclusiva en el uso de la roca fosfórica orgánica. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día del fertilizante orgánico, natural, que estamos usando principalmente en la región de Los Lagos. Se nos presentó la posibilidad de venir a este seminario, creemos que teníamos que aprovecharlo. Y les voy a mostrar algunas cosas que curiosamente se desarrollaron hace 30 años acá, en Temuco. No les voy a hablar de un libro, solamente les quiero mostrar que esta publicación se hizo hace 30 años, cuando nadie pensaba, ni siquiera estaba en nuestro diálogo habitual, la palabra orgánica. Esto fue producto de un seminario donde vinieron algunos expertos mundiales, como el doctor Norman Chien, que tiene más de 130 publicaciones a nivel mundial sobre el uso de la roca fosfórica en el mundo, y que además tuvo la participación directa de INEA, que fue el que desarrolló este trabajo. Este libro yo lo muestro porque es el único material que nosotros teníamos en su oportunidad para poder desarrollar este tipo de fertilizantes. Lo más probable es que si ustedes preguntan en INEA si está este libro acá, les van a decir que no, que hay que comprarlo en La Platina, en Santiago. Eso es hasta hace unos 8 o 10 años atrás, cuando empezaron a salir otros estudios que muestran resultados sorprendentes con respecto al uso de la roca fosfórica. Y después vamos a recurrir de nuevo a un par de páginas de este libro. Ese libro nos habla de la metodología que actualmente usamos para poder medir la fertilidad fosfórica en los suelos de nuestro país, el método Olsen, un muy buen sistema que actualmente se sigue usando, pero que tiene la limitante de no detectar las aplicaciones de roca fosfórica. Porque corresponde a la extracción de bicarbonato de sodio a una concentración de 8,5, 0,5 molar en una preparación de suelo de 8,5 pH alcalino. Lamentablemente esta metodología no nos permite a nosotros detectar las aplicaciones de roca. Nos indica, cierto, el indicador de fósforo que nosotros podríamos tener para un eventual cultivo. No detecta la roca, pero hace poquito tiempo, el INEA, también a través de recursos obtenidos por la seremia de la región de los lagos, probó un método nuevo que es el test de resina, que se usa en otras partes del mundo, como Nueva Zelanda, por ejemplo, y que sí detecta las aplicaciones de roca fosfórica que nosotros podamos incorporar a nuestro suelo. Da una mejor idea de la disponibilidad de fósforo que podríamos tener. Ahí hay una imagen de la resina, cierto, con el comportamiento que tiene para atraer ese fósforo que uno incorpora vía roca fosfórica. Ese estudio, si ustedes lo quieren ver, está publicado aquí, en INEA. Hay un boletín también informativo que tiene tres resúmenes. Y la verdad que esto no se ha difundido mucho porque el resultado, comparándolo con los fertilizantes tradicionales solubles, es súper favorable a la roca fosfórica. No sé si ustedes saben, el comportamiento, aquí hay una representación dinámica del comportamiento de los fertilizantes tradicionales en el suelo. Cuando ustedes aplican un fertilizante como el súper fosfato triple, como el fosfato diamónico, monomónico, fertilizantes químicos, lo primero que pasa es que queda disponible la solución del suelo. Y ahí es donde comen las plantas. Rápidamente, ese fósforo se fija a la fracción lábil del suelo y más lentamente pasa a la fracción no lábil. Y después el suelo pasa, parte de ese fósforo a la solución. Esta representación solamente quiere indicar lo que pasa con los fertilizantes tradicionales. Para poder hacer el ejemplo con la roca fosfórica, la diferencia está que cuando nosotros aplicamos roca fosfórica no es soluble al agua. Por lo tanto, la liberación del fósforo es gradual en el tiempo. En la medida que va pasando el tiempo, el fósforo se va incorporando a la solución y ahí va comiendo la planta. Es totalmente distinto a lo que pasa cuando colocamos un fertilizante soluble que a las 24 o 36 horas está todo disponible. Y la otra gran ventaja que tiene es que es un producto natural que no tiene química. El problema que tiene la roca fosfórica, lamentablemente, todas las rocas fosfóricas que están en el mercado actualmente, Bayobar en este caso, Sechura que nosotros acabamos de incorporar, Carolina del Norte que la traía hace 30 años atrás, Soquimich, Gapsa también, Bifox, que es chilena y está en Valle Inglesa, y Cerrifos, están todas metidas en el mismo saco. Por lo tanto, ustedes van a comprar roca fosfórica o preguntan por roca fosfórica y para mucha gente son todas lo mismo. Y los importadores fertilizantes se han descargado de anudar ese saco y que no salga la información para poder mostrar que no son todas las rocas iguales. Nosotros tenemos la responsabilidad ahora de mostrarles a ustedes las diferencias que hay en las distintas rocas fosfóricas. Porque yo no sé si ustedes saben que actualmente la roca fosfórica es bonificada por el Estado. ¿Sabían? Bueno, hasta recién en la región de Los Lagos acaban de entregar las últimas platas para bonificaciones con roca fosfórica. Al igual que el guano rojo también lo bonifican con un tope de 100 unidades. Pero el problema es que la gente compra roca fosfórica y no distingue entre una y otra. Porque solamente bonifican roca fosfórica. No bonifican qué tipo de roca fosfórica. Da lo mismo. Tiene que ser roca fosfórica. Nosotros tenemos que aquí aclarar la diferencia que hay entre una roca fosfórica y otra. Actualmente en el mercado está la roca fosfórica Bayobar, la roca fosfórica Bifox, Cerrifos y recientemente acaba de llegar la importación de Sechura. Yo les voy a mostrar ahora las diferencias que hay entre esos tipos de rocas fosfóricas. Tenemos el grupo de las rocas fosfóricas igneas que son o pertenecen al grupo de las fluorapatitas. Alguien me preguntaba adelante. Son rocas que provienen de erupciones volcánicas de millones de años. Son rocas fosfóricas que son conocidas mundialmente en el mundo como rocas duras que no sirven para poder aplicarlas directamente al suelo. Solamente sirven para tratarlas con ácidos fuertes y convertirlas en fertilizantes solubles. De hecho, la materia prima de los fertilizantes son las rocas fosfóricas. Estas rocas fosfóricas igneas no se deben usar directamente al suelo porque no tienen solubilidad, no tienen reactividad a los ácidos orgánicos que nosotros tenemos. Y por otro lado están las rocas fosfóricas de origen sedimentario marino donde estaba yobar, bifox, sechura y que pertenecen al grupo de las hidroxidapatitas o carbonatopatitas que son afloramientos que se produjeron hace millones de años con cataclismos, ¿cierto? De origen sedimentario marino donde estos sedimentos afloraron a la superficie y se extraen o asemejan una torta de hoja donde el manjar vendría siendo el fosfato. Y finalmente están los guanos que también se usan en forma natural para aplicación en el potrero. Para poder tener una diferencia de lo que es una roca fórica sedimentaria marina de una roca fórica ígnea, la principal característica es la porosidad. la roca fórica sedimentaria se diferencia de la ígnea por la cantidad de poros que tiene y eso la hace ser mucho más eficiente cuando entra en contacto con el suelo, lo que permite aprovechar mucho mejor el fósforo y el calcio. O sea, la principal diferencia entre estas dos rocas es la porosidad. Eso la hace ser mucho más efectiva y más soluble. En el mundo se conocen las distintas rocas que se comercializan de acuerdo a los extractantes con lo cual prueban la solubilidad de las rocas para poder tomar la decisión si usarla o no en forma directa al suelo. En Estados Unidos se usa el citrato mononeutro como método extractante. Nosotros acá en Chile, en Australia, Nueva Zelandia se usa el ácido cítrico al 2% para poder medir la solubilidad de la roca. Y en Europa se usa el ácido fórmico al 2%. Estos son mundialmente los extractantes que se usan para poder tomar la decisión de si es soluble o si no cumple o no con la capacidad de poder reaccionar en forma directa en el suelo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Chile, en Australia, en Nueva Zelandia, se pide que al menos el 30% del fósforo que aporta la roca fosfórica sea soluble al ácido cítrico al 2%. Si nosotros no logramos esa solubilidad, la roca no puede ser usada en forma directa porque es antieconómico. La Comunidad Económica Europea pide que el 55% sea soluble al ácido fórmico al 2%. Si no tiene esa solubilidad, la roca es descartada para usar en forma directa. Solamente la usarían para poder fabricar fertilizantes. Aquí hay un cuadro con el contenido de insolubilidad de distintos rocas fosfóricas con distintos extractantes. Está expresado en P. Hay que multiplicar ese valor por 2.29 para llevarlo a P2O5. Pero si ustedes se fijan en lo que les estaba diciendo delante, sobre el 30%, las tres primeras califican al ácido cítrico al 2% para ser usada directamente al suelo. Y el 55% hacia arriba califica para ser usada en la Comunidad Económica Europea al ácido fórmico al 2%. Pero, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile han habido algunas irregularidades que hoy día nos tienen inmersos en un posible cambio de la ley del fertilizante. Porque se han traído fertilizantes que no cumplen con el nivel de solubilidad a pesar de que son solubles. Por ejemplo, el triple que ha llegado de China está en un nivel muy bajo de solubilidad al agua. Debería ser 100% soluble y ese estudio de INEA que les mostré al principio muestra esas irregularidades. Nosotros tenemos certeza de que las tres primeras rocas fosfóricas que están mencionadas acá cumplen con la solubilidad a los ácidos orgánicos del suelo. Como les decía al principio, la fábrica de fertilizantes o la industria usa la roca fosfórica de origen ignio o de origen sedimentario para producir todos los fertilizantes que se comercializan fosforados en el mundo. O sea, ellos producen ácido fosfórico, le agregan ácido sulfúrico y obtienen fosfato monomónico, fosfato diamónico, superfosfato triple, microcentral, superfosfato simple, superfosfato normal, que ya no existe, etcétera. Todos los fertilizantes fosforados nacen de la misma materia prima. Pero nosotros tenemos una tremenda ventaja acá y es tremenda. Nosotros tenemos una fábrica natural de ácidos. Los suelos de la octava región sur para el sur son por naturaleza ácidos. Y el suelo es nuestra fábrica. Ahí está la clave de la eficiencia de estos productos. Y por otro lado podemos obtener praderas de alta producción y tenemos cultivos como el raps que es supereficiente para poder aprovechar estos fosfatos. Porque el raps o las brásicas en general tienen la característica de exudar ácidos en la risósfera donde desarrollan las raíces y eso permite absorber en forma supereficiente este tipo de fosfato que se va liberando gradualmente en el tiempo. La planta de brásica no ocupa grandes niveles de fósforo pero lo poco que uno le pone lo hace ser supereficiente porque el cultivo es el que hace la pega. Es el cultivo al que hay que sacarle rentabilidad. Esos ácidos orgánicos están todos los días trabajando. Todos los días. No se levantan temprano y no se acuestan tarde. Están todo el día trabajando. Y son los que actúan o interactúan con el suelo con el fósforo que uno pone y gradualmente lo van dejando disponible para las plantas. Nosotros tenemos que aprovechar ese ahorro. Eso es un tremendo negocio y lo tenemos que aprovechar porque nosotros acá hablamos de producción limpia producto orgánico pero también tenemos que tratar de aprovechar de aumentar buscando la forma natural nuestro rendimiento y esto es una forma de mejorar nuestro rendimiento y seguir siendo orgánico o natural o sustentable. Aquí les voy a mostrar y vamos a volver al libro de la primera parte. Este es un ensayo que hizo el 13 de octubre del 2010 la empresa Soprole en Frutillar en un cultivo de nabo que tiene tres meses de periodo vegetativo tres meses y hay una comparación de rendimiento de 12,3 toneladas de materia seca por hectárea con bayobar versus 9,7 del triple. Entonces el nabo es una brásica también pero esto demuestra de que en un periodo vegetativo súper corto tenemos una eficiencia de un 27% mayor al rendimiento que obtuvimos con triples a un costo del fertilizante bastante o considerablemente menor. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto es del 2010 este ensayo lo hizo Soprole cuando recién llegó Bayobar a Chile y lo probaron también en RAPS y en RAPS nos dio 17,9 toneladas de materia seca contra 14,4 del triple o sea un 24% Ustedes podrían decir que esto no lo conocían porque es un ensayo que se hizo en la región de los lagos ¿cierto? Y son cultivos forrajeros pero aquí yo vuelvo al libro que en la página 266 muestra ahí yo voy a agrandar ahí la imagen que en suelos de Gorbea en suelos de Gorbea el año 88, 89 o sea 30 años atrás ya se hicieron estos ensayos en Brásica en RAPS donde estaba la roca fosfórica Bayobar que rindió 33,1 quintal ahí está roca fosfórica Bayobar contra un triple de hace 30 años atrás que era bastante mejor que el triple que llega a Chile hoy día que rindió 27,3 quintales 1.616 kilos de aceite contra 1.344 del triple y esa diferencia también es sobre un 20% de rendimiento a favor de la roca y esta información no se conoce o no se difunde entonces nosotros tenemos la responsabilidad de poder difundirla de que ustedes puedan hacer sus ensayos pequeños ensayos y vean la respuesta que hay con este tipo de cultivo al igual que con la leguminosa además ¿qué logramos con esto? logramos disminuir la contaminación principalmente la eutrofización de las aguas producto de la contaminación por fosfatos y nitratos esto es un problema serio que está pasando en otros países por el uso de fertilizantes solubles que la agua de los lagos se está poniendo verde y de los ríos llenándose de algas es un tema que nosotros tenemos que tratar de evitar y eso pasa por el uso abusivo de los fertilizantes solubles en distintas zonas del mundo en distintos países hay problemas más serios en algunos países que en otros incluso hay algunos con restricciones de uso de algunos fertilizantes productos más sanos y saludables una agricultura más limpia y amigable con el medio ambiente huertos orgánicos fruta orgánica suelo más sano y sustentable ¿cierto? y por otro lado hoy día la empresa Daya la fundación Daya está probando en cannabis medicinal el uso de roca fosfórica esto está patrocinado por el profesor Dante Pinochet de la Universidad Austral y los resultados y los resultados han sido auspiciosos en la zona central también tenemos viñedos orgánicos la viña Othgel también uso roca fosfórica en su producción de vino una empresa noruega también con muy buenos resultados obviamente que esto redunda ¿cierto? en economía de ahorro para producir más leche más carne más fruta más hortaliza aquí les voy a mostrar depósitos mundiales de roca fosfórica así se ubican estos depósitos en el mundo donde predominan los depósitos de origen ignio que son los que principalmente se usan para poder fabricar los fertilizantes como les decía y por otro lado los de origen sedimentario marino ¿qué es lo que es Fajor? aquí les voy a hacer una pequeña descripción y les voy a mostrar una imagen o algunas imágenes de cómo se produce cómo se extrae para que lo conozcan la roca fosfórica bueno ya les había dicho que es de origen sedimentario marino es el yacimiento de fósforo más grande de Sudamérica con reservas aproximadas de 238 millones de toneladas se trata de depósitos secundarios ¿cierto? originado por seguimiento animal y vegetal de millones millones de años está ubicado en la ciudad de Piura en Perú de ahí se trae en barco hasta el puerto de Lirquén y el puerto de Lirquén sale a las distintas zonas de nuestro país aquí hay una imagen más cercana aquí les voy a mostrar lo que contempla el yacimiento nosotros tenemos a 30 kilómetros en línea recta el yacimiento de Sechura que es un yacimiento propio del cual hace dos años exportamos 30 mil toneladas a Nueva Zelandia también como producto orgánico y somos vecinos de esta gran industria que hay acá y esta industria contempla la mina con las reservas que recién les mencioné una planta concentradora de fosfato una carretera industrial interna de 32 kilómetros de largo tubería de agua de mar una correa transportadora de 5 kilómetros una planta desalinizadora del agua de mar una planta de lavado de hidrociclones secado almacenamiento y puerto propio aquí hay muestras de la faena de lo que hacen ellos allá este proyecto se llama MISQUIMAYO una inversión de más de 800 millones de dólares para explotar este fosfato que se produce para el mundo y al inicio de la de la obra del proyecto era la empresa Vale de Brasil la dueña de este proyecto MISQUIMAYO hoy día pertenece a Mosaic y Mitsui actualmente la operación de la mina contempla lo siguiente el mineral se extrae con equipo convencional no hay voladuras es apilado en plataformas de alimentación desde ahí es transportado por medio de la correa transportadora hasta la planta de concentrado de fosfato y el proyecto contempla la extracción de las primeras 5 capas de fosfato esto es todo con maquinaria convencional y equipos mineros ahí están las 5 capas un croquis de las 5 capas que se están extrayendo antes de la extracción se realizan perforaciones para poder detectar las capas de minerales todo lo que se hace y se extrae se hace con equipos convencionales y el mineral se transporta por plataforma de acopio y todo lo que se saca como descarte se usa para poder rellenar las pilas que van quedando los hoyos que van quedando de la extracción del fosfato la planta concentradora está diseñada para producir 3,9 millones de toneladas por año de fósforo al 30% de concentración el proceso consiste en etapas de lavado y separación por gravedad con agua de mar y un lavado final con agua desalinizada la misma industria tiene una planta desalinizadora de agua en ninguna parte del proceso se usan químicos esto es todo natural no hay proceso químico en la industria ahí está la planta desalinizadora y esta es la composición del fosfato esto es lo que queda como resultante todo está en la misma partícula tiene fósforo calcio magnesio potasio sodio cloro azufre boro molibdeno zinc óxido silicio también tiene un 4,2% de óxido de silicio y además a nivel de laboratorio tiene un 47,8% de carbonato de calcio lo que nos permite también colocar en la medida que estamos colocando fósforo estamos colocando carbonato y obviamente que siempre vamos a tener que preocuparnos de los otros elementos porque vamos a tener de repente algún elemento faltante y esto nos suple todas las deficiencias que podiéramos tener de otro tipo de nutrientes aquí solamente quiero destacar la importancia del molibdeno en el producto sobre todo para las leguminosas que hay un estudio de Norman Chen de la comparación en Nueva Zelandia usando triple y sechura arpear basado solamente en la producción con el contenido molibdeno que la roca fósforica aporta y es considerable la diferencia que hay entre la roca fósforica sechura y el superfofato triple solamente basado en el aporte de molibdeno aquí hay unas imágenes de raíces de leguminosas porque molibdeno la propiedad que tiene es desarrollar esos nódulos que están en las raíces para poder captar más nitrógeno ambiental que es gratis y que aproximadamente son cerca de 90 unidades por temporada que uno puede recoger cuando tiene praderas con tréboles o leguminosas en general esos rizobium son los que captan o ayudan a captar el nitrógeno ambiental gratis aquí hay unas imágenes de alfalfa recién hablábamos del lupino afuera que tiene la misma propiedad y eso es lo que uno tendría que aspirar eventualmente esta es una pladera orgánica en la zona de Osorno donde solamente por la aplicación de roca fósforica la vallica se combinó en forma bastante buena proporción con tréboles y no usan hidrógeno y eso es la presentación tengo perdón lo que pasa es que tengo un video que dura dos minutos y quiero que lo pongan porque no sé si tiene que apretar play de arriba ahí está con tréboles ¡Gracias! 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 Muy bien, le damos un tremendo aplauso al doctor Roberto Bassi por su presentación.